Bueno, mis amores bellos cuponeros y cuponeras, este, voy a hacer el especial de lo que es los productos de Physician Formula. Voy a estar comprando uno de estas bases que cuesta la cantidad de $15.79 y voy a estar también comprando este, lo que es este producto de aquí que es un desmaquilante que me gusta muchísimo. Este está por la cantidad de $5.49. Si sumamos los dos nos va a dar un total a pagar $21.28. Cuando gastamos $15 en productos de Physician Formula nos van a estar regresando la cantidad de $10. Voy a estar utilizando este cupón de aquí que me dio la maquinita roja de $8.20. Por eso estoy llevando estos dos productos que se me hace la cantidad de $21.00 como les dije, menos este cupón de $8.00. Pagaré la cantidad de $13.28. Pero si ustedes tienen un extra box anterior de $10.00 pueden rolarlo y van a pagar solo la cantidad de $3.28. Voy a combinar esta oferta con una oferta de Maybelline que les voy a mostrar ahorita. Bueno, la oferta de Maybelline nos dice que cuando compramos dos productos de Maybelline nos van a estar regresando $5.00. Voy a aprovechar este especial porque la maquinita roja me dio tres cupones diferentes para esta oferta de Maybelline. Tengo $3.00 en Maybelline Cosmetics. Tengo 40% de descuento en lo que es a Maybelline también. Y tengo un $3.00 más Maybelline también que me dio la maquinita roja. Así que bueno, el primer especial que les voy a mostrar que pueden realizar si es que tienen estos cupones son este especial de aquí. Estos están por la cantidad de $6.49. Vamos a comprar dos de estos. Nos va a ser un total a pagar de $12.98. Vamos a restar lo que es $6.00 en cupones. Primero vamos a restar estos dos cupones de aquí y después restaremos el 40% de descuento. Si es que ustedes van a utilizar también Extra Box vamos a descontar el 40% después de todos los cupones que ustedes den. Y si tienen cupones para estos productos también después de todos los cupones y Extra Box van a descontar este 40%. Nos va a quedar un total a pagar después de estos dos cupones de aquí que son estos de $3.00. La cantidad de $6.98. Vamos a descontar los $5.00 que nos están regresando por este producto. Nos quedaría un total de $1.98. A ese $1.98. Le vamos a descontar el 40% de descuento. Bueno mis amores cuponeros aquí les comparto como yo hice las cuentas de lo que pensé que me iba a quitar el 40% de descuento pero como les dejé saber en mi video anterior el 40% se descontó completo. No solamente se descontó después de los Extra Box y después de los cupones de la máquina roja que yo di sino que se descontó del precio original o sea del total por la compra de los dos. Pero de todas maneras aquí les dejo saber cómo fue que yo hice mi cuenta si es que se hubiese descontado como yo creía que iba a pasar. Como les digo ustedes después de todos los Extra Box y todos los cupones que van a dar van a descontar el 40%. A mí no me llegan cupones de estos productos así que por eso voy a aprovechar de esta manera este especial. Les voy a dejar saber también cómo queda el especial si no utilizamos a Extra Box adicionales pues simplemente van a sumar las cantidades y a esa cantidad le van a restar el 40% de descuento. Este especial de las, de estas galletitas o de Chocolates Oreo están compra una y la segunda te van a dar totalmente gratis. Estas de mi tienda están por la cantidad de 2 dólares y 29 centavos. Voy a comprar 4 de estas como ven aquí. Voy a comprar estas 4 de aquí. Por las 4 se me hace un total de 3 dólares y 58 centavos ya que solamente me están cobrando de 2 funditas. Vamos a pagar esa cantidad pero la aplicación de Checao Fitiguan nos está devolviendo 2 dólares por cada una de estas bolsitas. Ustedes la pueden procesar hasta 5 veces pero en este caso solamente para que les salga bien el especial les recomiendo que solo compren 4 para que la aplicación de Checao Fitiguan les regrese la cantidad de 6 dólares. Al final esto les va a quedar por un total de 4 dólares y 58 centavos. Si lo dividimos para las 4 bolsitas nos va a quedar en 1 dólar 14 cada una de estas que no se me hace mal precio porque miren cuánto cuesta. Y pues las pueden guardar como para un pequeñita como este recompensa o regalo cuando nuestros niños hacen los quehaceres o alguna cosita pues o también para esta época de Halloween para que pues ustedes puedan dar estos como treats para los niños. Otro especial también que queda muy bien esta semana es de los productos del Perseal. Están en mi tienda en la cantidad de 4 dólares y 94 centavos. Vamos a estar utilizando un cupón de 2 dólares que llegó en los periódicos de esta semana. También lo pueden imprimir en ocuscoupons.com. Después del cupón vamos a pagar un total de 2 dólares y 94 centavos pero la aplicación de Saving Start nos está devolviendo un reembolso de 2 dólares por este producto. Si es que ustedes todavía no se han descargado esa aplicación les recomiendo que la descarguen. Es una muy buena aplicación pero recuerden mis amores antes de ustedes comprar este producto tienen que tener enlazada la tarjeta de CVS a su aplicación y activar la oferta para que la aplicación procese solo su reembolso y pues ustedes no pierdan esta oferta. Así que bueno me voy a llevar mi Perseal y aquí tengo todas mis demás cositas. Están estas máscaras de aquí. Cogí las que son waterproof porque si no después tengo mis pestañas de aguacero. O sea largas pero caídas. Agarré este desmaquilante y esa base que es la primera vez que la voy a probar. Espero no salir decepcionada porque yo soy como Gasparin bien blanca y esta yo no sé si está muy oscura. Parece que está muy oscura tal vez la vaya a callar pero tampoco quiero verme más Gasparina de lo que soy y también agarré mis cuatro bolsitas de chocolatitos. Así que bueno vamos a ver qué tal nos va. Gracias. 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 Gracias.